El centro de la torre de la industria Ahí hay una ciclovía Y cuando quieres doblar por el primer puente a la derecha Se produce ahí una confusión entre ciclovía, vereda, calle Que hace bien compleja la cosa Yo creo que cualquier minuto podemos ver a varios ciclistas Incrustados en un auto Sí, hoy día tuviste problemas No, porque había mucho tráfico Una de las razones que cuenta para doblar es eso Sí, yo creo que en general los ciclistas Que uno también cuando se sube a la bicicleta puede pecar el mismo problema Pero son prepotentes Son prepotentes Los runners también son prepotentes También toman riesgo, de repente corren contra el tráfico O andan las bicicletas contra el tráfico Entonces no molesta nada andar a la defensiva en general Es lo mejor Sí, porque la ciudad no está hecha tanto para andar en bicicleta No van a andar con cuentos Está hecha para los autos y para las personas Claro, si lo hubiesen hecho después Se han hecho después Entonces en algunos lados no están bien hechos Y llegan y pasan cuando tienen verde como que viniera un camión Uno tiene que... Además aparece muy rápido cuando uno ve a veces Los reflejos ya están lentos Cada vez más Cada vez más Como los de Johnny Herrera Qué golazo de pared, ¿eh? Bueno, bueno Los dos goles de paredes buenos Porque el primero muy bien, muy buenos reflejos Porque te acuerdas que le tienen centro atrás y la mete de primera Yo no vi el partido y son los goles Sí, yo también vi los goles, nomás Pero... Mira, Moncho Mal Impactante la reacción de los goles de la UBA ¿Impactante? Buseyur, ¿qué le pasó? Ah, sí Pero mal, mal Peleando con sus compañeros Además Además compañero de selección Oye, y no una vez Sino que se recogía Y después volvía al ataque de nuevo Sí Y como toro así con la cabeza para abajo Pegando un cabezazo No, y justo yo había estado con alguien No me puedo acordar quién era Que me dijo que conocía a Buseyur Que vivía cerca de él o de ella No me acuerdo quién era Me decía tan caballero Buseyur Bueno, me lo dijo Ponte todo el viernes Fuera la cancha No, oye, el gallo El descuejo Juega con los niños A la pelota Es súper bajo perfil Ah, ya me acordé Quien me contó Me contó Y el viernes El viernes justo El viernes Vamos a mantener la opinión El caballero Ahora, lo más heavy Fue el diálogo Entre Valdivia y Pizarro Ese fue... Sí No apto para este horario No apto ¿Apto para Donald Trump? Más o menos Para un Twitter de Donald Trump ¿Sí? Sí, lo vi por ahí En las redes sociales No, pero tú no ves La imagen está clarita Lo que le dice Pizarro Valdivia Y Valdivia Los gestos que hace Respecto a él Sobre su porte Le pegó donde duele Así es Bueno, muchachos Vamos a ir a conversar Con Carlos Hidalgo De Cato Institute Desde Washington Para que nos dé Una visión de este mundo Que gira el compás de Trump Pero antes de eso Les contamos que Euroamérica Tiene el siguiente mensaje Para usted Cuando usted se va a jubilar Tiene dos opciones Se queda en la AFP Con retiro programado O toma una renta vitalice La renta vitalice Tiene la gracia Que le paga Hasta que usted muera Y más allá Incluso Porque hay rentas garantizadas Por una cantidad de años Entonces tiene que elegir Muy bien la compañía de seguro Que le pague esto Porque al final Usted va a ser sujeto De la solidez De quien se comprometió A pagarle Y en este caso Rentas vitalices De Euroamérica Le permiten disfrutar De un futuro tranquilo Porque son una gran Compañía de seguro Más de 100 años Creo que llevan ya Y siempre le dan Un buen consejo Así que confíe En Euroamérica Hay mucha gente Que está sufriendo estos días Con el alza De las contribuciones Bueno, una manera De poder enfrentarlas Es pagarla Ojalá a crédito Y sin interés ¿Y quién le ofrece eso? Las tarjetas de crédito Del BSI Tres o seis cuotas Sin interés Pero además Acumula el doble de millas En American Airlines Puntos BSI Y pesos Open Sky ¿Te subieron mucho Las contribuciones? ¿O no habéis revisado? Sí, me subieron Me subieron razonable En mi caso ¿Sí? Conozco otros casos dramáticos ¿Sí? Sí Yo no me he mirado Yo las miré ¿Ves 80 mil? Pues hay que pagarla Que sea dramático la mía Ojalá que no sea uno de los casos Que te acuerdes Que sea dramático Con MSC No tendrás que elegir Son más de 30 años De experiencia Manejando activos de terceros Con la calidez De una boutique Y la solidez De la institución financiera Más grande De Latinoamérica Como es Itaú Así que converse con MSC Por favor Para manejar sus activos Presente En Chile Desde el año 99 Pero fundada En Estados Unidos En 1773 En la empresa De servicios inmobiliarios Más grande Del mundo Y que en Chile Ha liderado Las grandes transacciones Inmobiliarias Confía el corretaje De sus oficinas O el cambio De su empresa A CBRE Que son primeros En el mercado Y Metrobolsas De Metrogas Es la mejor manera De pasar el invierno Se puede ahorrar Hasta un 50% En calefacción Versus otros combustibles Ahora que Mira Estamos conversando Aquí con el productor El productor renacentista Don Leonardo ¿Te gusta ese ¿Es el nombre? Sí Renacentista Leonardo Ah, perfecto Un hombre de muchos talentos De muchos talentos Respecto al calor Del fin de semana Pero rápidamente Sacá esto Y usted tiene que estar preparado Entra a metrogas.cl Y estoquéese de gas Para pasar el invierno Tranquilo ¿Usted quiere ser Rentista De bienes raíces? Bueno, entonces Invierta en cuotas Del Fondo de Independencia De Rentas Inmobiliarias Y reciba trimestralmente Sus dividendos libres De impuestos Bueno, entonces Vamos a conversar con Juan Carlos Hidalgo Analista del Cato Institute Desde Washington Para ver ¿Cuál es una visión Desde Estados Unidos De lo que está ocurriendo Con el presidente Trump? ¿Y cuáles son Las consecuencias De esto? Partamos por lo más fácil Que el ataque El fin de semana Parece que una ejecución Bastante Bien lograda Mission accomplished ¿Cómo le va Juan Carlos Hidalgo? Buenos días Bueno, el presidente Trump Anunció el viernes En la noche Que iba a ser Una visión sostenida Lo cual Diente al verde Que no se iba a tratar De un solo ataque Esa noche Sino que Iba a ser una campaña De varios días Pero sin embargo Al día siguiente El presidente Trump Como es muy de su costumbre Anunció que ya la visión Había sido Complicada Mission accomplished No se han reportado Ni siquiera bajas Ni siquiera muertos En Siria Por un lado Hay gente que está Respirando con alivio Porque una campaña Sostenida en Siria Por un país Donde hay defensas Aéreas Antiaéreas Rusas Donde hay una gran presencia De tropas rusas Hubiese aumentado De una manera Significativa El riego De una confrontación Entre esos dos países Pero por otra parte Hay gente que dice Que el ataque No fue lo suficientemente Significativo Al igual que el año pasado Que la hace un par de misiles A base Que fácilmente Van a ser reparadas Y que va a estar al azar En ningún momento Se ha visto afectado De alguna manera Por este incidente En fin Esa es la discusión Por lo menos Que hay en este momento Igual Juan Carlos En materia de política Interna Estas acciones Como la que hubo La noche del viernes ¿Cómo es recibida Por la población? ¿Son acciones populares O definitivamente no? Bueno En este momento Las encuestas Indican Que los estadounidenses No quieren Un mayor involucramiento En infidia Así que El hecho De que es un ataque Muy limitado Juega a favor Del presidente Trump Además Hace un par de semanas El presidente Trump Dijo que Iba a retirar A las dos mil tropas Que en este momento Están en ese país En la misma forma Por la misma manera Que el presidente Obama Tampoco quiso Involucrarse Militarmente En infidia Existe mucho De darse A nivel del público Estadounidense Sobremeterse En conflictos externos Después de la guerra En Irak Y después de la Que continuó Haciendo la guerra En Afganistán Que sigue vigente 17 años Después de que empezó Entonces los americanos Ya no quieren más ¿Cuántos llevamos Ya desde el año 2001 Básicamente En guerra permanente En distintas partes Del mundo La gente Ya no quiere Poner más tropas En la tierra ¿No? On the ground Hay un atarde No solo Por el costo En vidas Que eso significa Sino por el costo Económico El costo económico Ha sido mayúsculo Para Estados Unidos Y los resultados No son visibles La guerra en Irak Fue un fiasco Y la guerra en Afganistán Parece que no tiene fin O sea En este momento No hay Un objetivo Discernible En donde Las autoridades Estadounidenses Puedan decir Mission accomplished ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? La luz Al final del túnel En Afganistán No lo hay Y el temor Es de que Un involucramiento mayor De Estados Unidos En Siria Aparte El gran riesgo Involucra De un enfrentamiento Directo Con Rusia Es de que se vea Nuevamente Involucrado En un En un conflicto Que no tiene fin Estamos hablando Con Juan Carlos Y algo Efectivamente El frente externo Está complicado Pero también El frente interno Está muy complejo Para Donald Trump Estamos comentando Algunas de las declaraciones Muy fuertes De El exdirector Del FBI Que fue Despedido por Donald Trump Hace Un poco menos de un año Que abre Una nueva Una nueva Arista En la serie De problemas Que tiene Trump En el frente interno Está el tema Con su abogado Que fueron allanadas La oficina Esta actriz Porno Que está hablando Respecto a su relación Con Trump La verdad Que la cantidad De problemas Que tiene Trump Muchos de ellos Que son autogenerados Y otros Que seguramente No le gustaría Estar teniendo Son múltiples ¿Cómo lo están viendo Ustedes desde allá? Pues hay varios Frentes Como usted bien señala Unos más peligrosos Que otros Yo creo que James Comey El exdirector Del FBI Es el menos peligroso De todos El menos peligroso El menos peligroso Para el presidente Trump Si bien las palabras Que vienen en este libro Son muy fuertes En donde compara El presidente Trump Con un mafioso Y cuestiona Su capacidad mental Para ser presidente En ciertas partes Del libro Comey Del tamaño de las manos Del presidente Trump Se burla de su color De piel Que siempre es anaranjado Y ese tipo de cosas Hacen que entonces El mensaje Comey pierda Cierta autoridad Porque se ve Como que está entrando Entonces En una vendeta personal Contra el presidente Entonces yo diría Que la revelación Del libro De James Comey Si bien va a ser La discusión De esta semana En Washington Es lo menos peligroso Lo más peligroso Para el presidente Es lo de su abogado Cohen El abogado este Al parecer Tenía la costumbre De grabar Las conversaciones Con sus clientes Y es entonces Eso es lo que Están muy interesados Las autoridades Estadounidenses Si existen Grabaciones De conversaciones Entre Cohen Y Trump Y otros asociados ¿Y qué se dijo En esas conversaciones? Porque Cohen Al parecer Era como el consiguiere De Trump Era quien le hacía Mandados Cohen fue quien le pagó Supuestamente De su propio peculio 130 mil dólares A esta actriz Por lo que hizo A Midanias Para que no revelara La relación Que tuvo Con el presidente En el 2016 Y se especula Que Cohen Hizo un viaje A Praga En el 2016 Según el dossier Que se elaboró En su momento Un exagente De servicio Secreto británico De inteligencia británica En esa reunión Cohen Del gobierno Ruso A favor De la campaña De Donald Trump Y ese sería El arma Humeante Sobre una posible Colusión Del gobierno Ruso Con la campaña De Donald Trump Que es la investigación Que en este momento Está conduciendo Robert Mueller Eso por el momento Para mí Es el frente Más peligroso El presidente Una y otra vez Ha amenazado Con despedir A Robert Mueller El investigador El fiscal especial Lo cual Ya en el Congreso Han advertido Que esa sería Una línea roja Si el presidente Llegase a ese extremo Es muy probable De que El Congreso Procedería A elaborar Artículos De impeachment Y la pregunta Sería Si hay los votos Para destituir Al presidente De Estados Unidos Y esa pregunta ¿Qué respuesta Tiene hoy? Mira Es muy difícil Porque la base Del partido Republicano Sigue siendo Sumamente leal Con el presidente Trump A pesar de Todas sus indiscreciones A pesar de Su patente Inhabilidad Para ejercer El cargo De una manera De una manera Digna Los congresistas Cuando van A sus distritos O a sus estados Dicen que Los votantes Estienen siéndole Fiel Al presidente Trump Las encuestas Indican Que el presidente Trump Tiene un piso De popularidad Que es del 40% Y ahí No baja Entonces Esto le haría Muy difícil A estos congresistas Principalmente En un año Electoral Proceder A destituir A Trump Creo yo Que si existe Algún chance De que eso Pudiese Sería después De la elección De medio periodo Que es en noviembre Después de que El nuevo congreso Toma concesión Que sería en enero Y ante la perspectiva Bastante realista De que los demócratas Ganen por lo menos El control De la cámara De representantes Estamos conversando Con Juan Carlos Hidalgo Analista de Cato Institute Desde Washington Ahora La pregunta es ¿Qué se encuentra En esta investigación De Robert Mueller? Porque La pregunta Que quería hacerte yo Es ¿Cuál es el ámbito De esta investigación? ¿Cómo está definida Su misión De este fiscal especial Que está investigando A Trump ¿Cuál es el origen Y cuáles son Las consecuencias? Porque si Démosle un poco Contexto Si yo Ordeno El allanamiento De la oficina Del abogado Del presidente De Estados Unidos Tengo que estar Buscando algo Muy grande Exacto Bueno Eso es una excelente Pregunta Esta investigación Nace Precisamente Después del vestido De James Comey Como al director Del FBI Se dio la necesidad Se dio la necesidad De crear La entidad La figura De un fiscal especial Como lo fue Kenneth Stark Con Kilikon En el caso Lewinsky La figura De un fiscal especial Para protegerlo De posibles Interferencias Por parte Del ejecutivo Con Robert Mueller La misión Número uno De él Es Encontrar Posibles Evidencias De colusión Entre la campaña De Donald Trump Y el gobierno ruso Ese es su mandato Sin embargo Estas Estas investigaciones No tienen límite Es decir En el momento En que el fiscal especial Empieza A hacer averiguaciones Sobre un tema X Y encuentra delitos Y Z W C Entonces El fiscal especial Puede Perseguir esos delitos Y puede Acusar A gente Por otros delitos Y es por eso Que Entonces De repente Vemos Que tenemos Casi que 19 personas Ya acusadas Formalmente Dentro del marco De esta investigación Ninguna De las cuales Tiene que ver Con el caso Que se estaba Investigando Originalmente Que es colusión De la campaña Trump con Rusia Sino que han sido Delitos Por lavado de dinero Por mentir Por obstrucción De justicia Etcétera En el caso De este Abogado Efectivamente Si Las cortes Aceptan La solicitud De allanamiento De la oficina Del abogado Presidente Es porque Tiene que haber Evidencia De que algo Grande Hay ahí Ahora bien Se dice Que este caso Ha sido Trasladado Al distrito Sur De New York Es un distrito Que maneja Principalmente Casos De delitos Financieros Así que Es posible También Que lo que hay De por medio Es un delito Financiero Y no necesariamente Lo que se está Buscando Con el caso De la colusión De Trump Y Rusia Así que Pues Cualquier cosa Puede suceder En esta investigación El mismo Presidente Trump Ha dicho Que para él Una línea roja Es de que No se metan A Investigar Sus negocios Privados Un tipo Que tiene 40 años De ser El gran Magnate En New York Con Propiedades Inversiones Alrededor del mundo Es muy probable Que en algún momento Haya incurrido En algún Pecadillo Financiero Por aquí O por allá Y entonces El presidente Trump Ha dicho Que si la investigación Es sobre Rusia Que se mantenga Sobre Rusia Que no tienen Nada que hacer Empezar A revisarle Sus cuentas Personales Y sus negocios Personales Pero bueno En buena teoría El fiscal Tiene ese poder Ahora ¿Hay alguna persona Que haya sido Encarcelado O tomada presa En este proceso? Porque Estoy pensando El fin de semana Una serie No sé si Está en Estados Unidos Ya Que se llama El mecanismo Que describe La operación Lavallato Y se muestra Muy bien Como a contar De una hebra Muy fina Y con muy poca Información Es capaz La En este caso El juez Moro Y su equipo De armar De votar De votar la estantería Básicamente La política Brasilera A medida Que la gente Va hablando Y contando Cosas Que no tienen Nada que ver Con el problema Inicial Como tú dices ¿Hay algo de eso? ¿Podría haber algo de eso En este caso? Porque Robert Miller Finalmente Es un dolor de cabeza Para atrás Me imagino Que es su peor enemigo En este minuto Esa es la famosa figura De la relación premiada Que es Que agarran a alguien Y esa persona Canta Y revela Y brinda evidencia Y eso es lo importante De la figura De la relación primal Premiada Brasil Que tiene que brindar Evidencia Conquillente Que efectivamente Involucra a otras personas Entonces Se pueden hacer un trato De rebajarte la sentencia O incluso De no acusarte De todo En el caso En Estados Unidos Existe esa figura Y efectivamente Varios De los acusados No hay nadie En prisión todavía Pero varios de los acusados Han aceptado Colaborar Con la investigación De Robert Miller Supuestamente a favor Entonces De que le rebajen Un poco La condena Que se solicitaría Contra ellos El principal de todos Esto es el general Flint Que fue el primer Asesor de seguridad Nacional De Donald Trump Que recordemos Duró apenas un mes Y que cayó En desgracia Luego que se revelara De que había mentido Sobre una reunión Que había sostenido Con el embajador De Rusia En los meses De transición De gobierno Y en donde Flint Le había prometido Al embajador ruso De que Él iba a gestionar De que Estados Unidos No le pusieran Le levantara Sanciones Que había impuesto La administración Obama A Rusia Él es una figura Que supuestamente Ha aceptado Colaborar Pero la pregunta Realmente Es que ¿Qué tanto sabe De algún posible Caso de colusión? Él Si hubo Colusión En mi parecer Esto se Se llevó a cabo En las profundidades Más profundas Si podemos decir De la organización Trump Esto lo manejó Muy poca gente Y yo no creo Que figuras Como Michael Flint Hayan tenido acceso A esa información En su momento Juan Carlos En un tema Que tiene que ver Más de Colateral con esto Pero en noviembre Hay elecciones Allá ¿Cómo puede esto Golpear o pegar Al partido republicano? Bueno En este momento Lo que lo está golpeando Es El apoyo A los independientes El apoyo independiente Se ha volcado De manera decidida A los demócratas Lo que queda Del partido republicano Es la base Una base Que es muy fiel Al presidente Como mencionamos Anteriormente Pero que probablemente No alcance Para Revertir Esta obligada Demócrata Ahora acabamos De tener una elección Especial En Silvania En donde Era un distrito Que los republicanos Tenían desde hace 20 años Que Trump ganó Por más de 20 puntos Porcentuales Y los demócratas Ganaron esta elección Especial En un distrito Que tiene todas las marcas Desde un distrito Pro Trump Entonces Eso levantó Alertas acá Porque si un distrito Tan pro Trump Un distrito Que ganó El presidente Por más de 20 puntos Lo perdieron En una elección Especial ¿Qué pasaría Entonces Con los otros 23 distritos Que hay allá afuera Que los ganó Hillary Clinton Y que tienen Actualmente Un congresista Republicano Una de las señales Ominosas Para el partido Republicano Es el hecho De la gran cantidad De congresistas Que han anunciado Que se van a retirar En esta elección Que no van a buscar La reelección Incluyendo el mismo Presidente de la Cámara De representantes Paul Ryan Eso es bien impresionante ¿Y por qué se retira él? Él se retira Porque dice Que quiere pasar Más tiempo Con su familia Pero un tipo Un tipo De cuarenta y tantos años Ejerciendo El tercer cargo Más poderoso Desde Estados Unidos Muy difícilmente Uno pueda creer De que ya se quiere Ir a pensionar Es más probable De que Paul Ryan Ve que Es muy poca La probabilidad De que regrese En enero Como el presidente De la Cámara De representantes Puesto que Es muy probable Que los demócratas Vayan a tener control De ese órgano Se requieren Aproximadamente Como Veintitantos Escaños Que se vuelquen Demócratas De republicanos A demócratas Para que los demócratas De que la Cámara Baja El Senado Es un poco Más difícil En el Senado Los republicanos Están defendiendo Muy pocos Estaños Y Las circunstancias No favorecen Entonces A los demócratas Para que ellos Se puedan hacer De ese órgano Sin embargo Hay espacio Siempre para sorpresa Ok Vamos a estar viendo Entonces Cómo se desarrolla Eso Las elecciones Son en noviembre ¿No? Exactamente El primer martes De noviembre Y Juan Carlos ¿Qué porcentaje Del Congreso Se renueva En ese proceso? Toda la Cámara De representantes Que son Cuatrocientos Treinta y cinco Escaños Y un tercio Del Senado Que son Treinta y cuatro Escaños En el Senado Muy importante Y eso Y eso Se llama Midterm Elections O sea Llega a la mitad De su periodo Trump A final de este año Es importante Tener claro Que los senadores Viven periodos De seis años Entonces Los senadores Que están Por reelegirse Este año Son senadores Que fueron electos En el 2012 Que fue cuando Barack Obama Se presentó Para la reelección Por eso Es que Hay muchos Senadores Demócratas De estados Republicanos Ese fue un año En donde los demócratas Dieron buenos resultados En estados Como la Cota del Norte Como Montana Y en este momento Entonces Son senadores Demócratas Que están Bastante vulnerables En esos estados Es por eso Que es muy difícil Pensar Que el Senado Vaya a lograr Pasar a manos Demócratas Vamos a ver Que ocurre Entonces Fecha importante Hacia el final De este año Muchísimas gracias A Juan Carlos Hidalgo Analista de Cato Institute Desde Washington A la orden Muchas gracias Un abrazo Interesante Análisis Buen análisis Qué enredado Todo lo de Estados Unidos No sé si te pasa Mirándolo desde acá Pero te digo Una muy buena Y te digo una cosa Si tú Allá en la oficina Del abogado de Trump Van a aparecer Muchas cosas No sé cuánta presión Habrá Ahí por tapar ¿Viste El mecanismo ¿Viste el mecanismo? Todavía no lo veo Velo Lo quiero ver Yo ya lo vi Es la segunda serie Que llegó en mi vida Y me la mandé En una semana Me dijeron Que era difícil Seguirla Que no era fácil Hay muchos nombres Muchos personajes No me pareció Hay algunos Que parecen Que son ficticios También Entonces No me pareció Sí No sé qué tanto Mezcla la realidad Con la fantasía Pero bueno El corazón de la historia Es más o menos No, eso no cambia Yo miré Ya miré Y efectivamente El Guardian hizo un artículo Cuando publicó Las diferencias Entre el caso real Y la serie No son tantos Fíjate Le cambian los nombres No sé si todos los personajes Son efectivamente Hay un diálogo parece Entre Dilma y Lula Que no hay pruebas De que haya existido Un diálogo muy complejo La serie Que no tengo idea De qué se refiere El diálogo Velo Bueno, hablábamos De los gigantes De la publicidad En el mundo Hoy día Es importante Tener una visión Completa De sus inversiones Tanto En los medios tradicionales Como en los medios Online Y tener la capacidad De llegar a una audiencia En particular Eso es lo que sabe Ser Agas Group Que conecta Marcas con personas Y con audiencias Conversa con ellos Para su estrategia De publicidad Si estás pensando En cómo prepararte Para el futuro Tienes que invertir A ojos cerrados En un departamento Almagro Porque son proyectos Destacados por su calidad Y trayectoria Que entregan confianza Y tranquilidad Para invertir A largo plazo Descubre todos los proyectos En almagro.cl Slash Inversionistas Este 9 y 10 de mayo Logistech Show Será el espacio perfecto Para conocer Las tendencias Y proyecciones Que marcarán El curso De los próximos años En materia logística Y supply chain Se reunirán Los altos ejecutivos Del área logística Operaciones Supply chain Abastecimiento comercial Comercio exterior Y también La creciente área De e-commerce Regístrese En Logistechshow.cl Para poder asistir A este importante encuentro Y ya que los días Están un poquito más fríos Un poquito más frescos Y sobre todo las tardes Es un buen momento Para ir a Brooks Brothers Y comprarse Algunos de los suéteres Que ya están De la nueva temporada Que están hechas Con lana merino Australiana Que lo va a Hacer ver Y sentir Muy livianos En cualquiera De las seis tiendas O en Brooks Brothers Punto CL Estamos listos Entonces para ir A la pausa Dólar se tranza A 595 25 Vamos a conversar Con José Baeza De Santander Corredor de Bolsa Para que nos cuente Que está pasando Por ahí Escuchas Información Privilegiada Con Gonzalo Restini Y Juan Pablo Larraín En Duna Así es En el congreso No se llegó A acuerdo Por la Y en otras noticias Anoche Varios jugadores Insultaron al árbitro Y se tomaron Hola papá Hola ¿Puedes venir Más temprano Del trabajo? No sé si puedas Por algo importante Porque quiero jugar contigo Ah, sí Claro que puedo ¿Cómo no me voy? No puedo ir a la noche Espérame La vida está llena De buenos momentos Aprovechalos Y no dejes Que nadie te detenga Euroamérica Un buen consejo Siempre Con MCC No tendrás que elegir Tenemos para ti Lo mejor de los dos mundos Una boutique financiera Con un servicio cercano Y local Junto al respaldo Y seguridad Del Grupo Itaú El Banco Global De Latinoamérica Contáctenos En www.mcc.cl ¿Tienes una propiedad Y quieres venderla O arrendarla? ¿No quieres correr riesgos Y quieres asesoría En todos sus procesos? Lo que quieres Es un socio Y ese socio Es CBRE Presente en Chile Desde 1999 CBRE Ha estado presente En las más grandes Transacciones inmobiliarias Del país Y ha asesorado Empresas De los rubros Más diversos En la definición Y ejecución De su estrategia inmobiliaria Confía el corretaje De sus oficinas O el cambio De su empresa A CBR Primeros en el mercado El poder de elegir Es ir a un aula inclusivo Canjeando tus pesos BCI Open Sky No Es rentar un auto En Buenos Aires Canjeando tus pesos BCI Open Sky No Es volar al sur En la aerolínea Que quieras Canjeando tus pesos BCI Open Sky Con tu tarjeta BCI Open Sky Tienes el poder De elegir tu viaje perfecto Acumula pesos en cada compra Y canjealos en compras Realizadas en cualquier aerolínea Hotel Agencia de viajes Y renta K Únete al poder de elegir En BCI.cl Infórmese sobre el límite De garantía estatal A los depósitos En su banco O en www.sbif.cl Independencia AGF Líder en rentas inmobiliarias Administra más de 3 mil millones De dólares En bienes raíces comerciales En Chile Uruguay Y Estados Unidos Su excelencia En la gestión de activos Y edificar Posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias Como líder En tamaño Y en rentabilidad Diversifique su cartera De inversiones Infórmese en www.independencia-mediosa.cl ¿Y? ¿Cómo te fue con el directorio? A ver Tenemos que cuadruplicar las ventas